Con la instalación de 10 paradas seguras que cuentan con cámara, con botón antipánico, con wifi. Esta incorporación de cámaras es parte de lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Seguridad, que para nosotros se suman a un sistema integral que venimos incorporando al sistema de seguridad con nueva tecnología, como por ejemplo fueron las lectoras de patentes, las LPR. Lo que nos permite desde el centro de monitoreo es la interacción con todas estas paradas seguras. Tenemos transmisión tanto de video en el momento y hay un operador que va a estar 24 horas disponible para asistir a cualquier víctima que se acerque a ellas. Estas primeras 10 paradas son las primeras de 100 que van a estar a lo largo y ancho del distrito. En definitiva, seguimos incorporando tecnología para poder prevenir hechos delictivos, para poder estar alertas a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y ahora con las nuevas paradas seguras, lo que nos permiten es que fundamentalmente ir haciendo un abordaje integral del espacio público.